bienvenidos a esta nueva entrega de tan grande y jugando nos dimos la tarea de venir hasta barranquilla algunas de las organizaciones que trabajan aquí atendieron nuestro llamado y estamos al fin conociendo unos de los proyectos que se están realizando en esta zona del país nos encontramos con el equipo que ha desarrollado sky crisis cuéntenos un poquito de cómo es este juego pero presentense no primero claro que sí mi nombre es iván galera soy ingeniero de sistemas casado tengo una hija muy linda mi nombre es jankar los grava y soy abogado y soy el encargado de toda la parte de marketing del juego y demás este es el equipo que está detrás de sky crisis cuéntanos un poquito cómo es el juego que tiene bueno sky crisis es un juego de combate aéreo aviones de guerra pero a diferencia de otros juegos lo importante lo más importante es el piloto tú eres el piloto tú eres el personaje y como piloto tú vas creciendo vas aprendiendo y vas desarrollando muchas cosas cuando están en el desarrollo de este juego qué idea se les viene a la cabeza porque deciden desarrollar esta aplicación bueno inicialmente bueno yo soy el desarrollador yo fui quien inició con la idea inicialmente yo recordaba aquellos programas de naves y de aviones que había cuando niño pero luego al traer eso al día de hoy nos encontramos con que la realidad hay hay guerra hay violencia entonces este también es un espacio como para reflexionar sobre sobre esos temas no promocionarlos porque no es lo que queremos hacer pero si da un espacio para la reflexión sobre eso bueno cuando empieza la sociedad entre ustedes dos o más bien desde hace cuánto se conocen bueno nosotros tenemos una amistad de casi ya 25 años más o menos comenzamos desde el colegio desde el sexto de bachillerato creo que fue y ahí iniciamos pues una amistad fuerte unida a los videojuegos entonces nos reuníamos teníamos la ventaja de que vivíamos cerca y nos reuníamos casi a la semana tres cuatro tardes a jugar y hacer tareas y demás y eso fue lo que en este lo que lo que ayudó a que en este momento también se diera esta unión unido al amor por los videojuegos para empezar a desarrollarlo ok qué bonito es una historia muy bonita y quiero que además entiendan y es un ejemplo excelente para los otros desarrolladores y es que desde el inicio este juego tiene alguien encargado de la parte de marketing cuando tú estás desarrollando tu juego pues siempre tienes que contarle a las personas que estás haciendo y cómo lo estás haciendo porque ellos van a ser sus jugadores finales cómo ha sido este proceso bueno este proceso de marketing lo hemos venido manejando con grupos en videojuegos en facebook ahorita hay dos grupos grandes de videojuegos en facebook muy grandes una comunidad llamada cazadores de bits una comunidad de más de 45 mil miembros yo tengo amistad con algunos de los de los de los administradores entonces ellos han permitido que nosotros publiquemos y tengamos feedback sobre sobre nuestros sobre nuestros avances entonces eso ha ayudado mucho a que a que corrijamos algunas cosas y a que ya que podamos avanzar un poco más basados en la experiencia de ellos como tal de videojuegos bueno y que sigue para sky crisis bueno en este momento hace dos días empezamos o empezamos a pasar de ir a nosotros a los grupos pero empezamos a pasar de mostrarnos en los grupos a tratar de construir comunidad en nuestras redes sociales entonces ya también creamos nuestra nuestra fanpage de facebook apenas tiene unos cuatro videitos pero pueden entrar a ella es sky crisis punto net pueden encontrarla y ahí vamos construyendo eso en los próximos meses esperamos que el próximo mes ya podremos sacar también una versión alfa para que no solamente vean los vídeos sino para que puedan empezar a jugar y darnos retroalimentación sobre el vídeo este equipo está buscando un desarrollador gráfico para hacer mejor su pues todo lo que complete al arte del juego de sky crisis vamos a ver el juego qué tal lo vamos a hacer vamos a jugar el juego vamos a ver qué tal es esta experiencia vamos a hacer que acá bueno pruebe por supuesto que ustedes puedan conocerlo y ver bueno aquí estamos aquí estamos ya en el avión y al frente tenemos a los enemigos y se va acercando uno bueno ahí mira esa maniobra es una maniobra que tu piloto puede aprender para perseguir a los enemigos que se ubican detrás de ahí le dispararon unos misiles le dispararon unos misiles ahí le dio uno y por ahí viene otro y otra vez nos vamos hacia atrás aquí vamos a perseguir a otro le disparamos vamos a ver si vamos a ver vamos a ver tomalo caete hay que tener en cuenta también que mira ahí como 10 15 enemigos contra un solo avión ves entonces no va a ser una tarea tan fácil ahí creo que va a caer ese ese sí y ojo que estamos no estamos luchando simplemente porque queremos destruir a la gente estamos defendiendo a nuestra ciudad a nuestros a nuestros amigos los recursos también claro necesitamos que nuestros amigos nos apoyen como si que un avión contra 15 oiga claro lo que pasa es que recuerdas que hace un momento te mostraba la pantalla de login y nada más nos logueamos solos entonces cuando se logueen más ahí sí vamos a tener más compañeros claro claro que sí sí la idea es poder jugar en línea con todos nuestros amigos poder encontrarnos y pasar y destruir a todos los enemigos que podamos pero espérate que ahí me están disparando un misil mira ahí está la alerta de misil me está persiguiendo vamos a ver si logró cuidado ahí se sacó unas bengalas a ver si y uno se puede matar solo pues sí si te estrellas con el piso creo que ese va a ser mi nivel ahí todavía le faltó algunas mejoritas a la cámara pero ahí se va viendo ya no pude más morimos bueno muchas gracias por ver este gameplay de tan grande y jugando continuamos en una siguiente transmisión conociendo más proyectos de esta región